¡Continuamos! ¡Continuamos! Solo quedan dos grupos para acabar esta categoría. ¿Está siendo esto? La lecture. ¿Verdad que sí? ¡Heavy! ¿Verdad que salgo yo y ya todos os vais? ¡Vale! ¡Penúltimo de los grupos! Todos tendréis que decir que sí. ¡Pren grid! ¡Preparadísimo, desde Cufsia Trance, le damos ganar, ten para ver que mas de salida. ¡Que salgo! ¡Que salga ya mi herida! ¡A play it strong! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!